Un proyecto desafiante que consta de 16 puentes, de los cuales tienen diferentes soluciones, entre ellas puentecajones con muromesa, distribuidores y puentes. En este proyecto estamos aplicando una logía de punta, el cual consta de un sistema automatizado para la colocación de la base y del asfalto. Eso permitirá al usuario usar la vía de una manera más cómoda y un mejoramiento del IRRI para el proyecto. Estamos aquí en una labor habitual, visitando este proyecto que es tan importante, no solo ya para la provincia de Peravia, Baní, sino para todo el sur, para el país, que es la circunvalación de Baní. Los niveles de terminación que ya llevan partidas importantes, como son la parte de estabilización de la base, la parte de imprimación y hasta vi un tramo que ya se ha comenzado a colocar asfalto. Simplemente estamos aquí cumpliendo con las instrucciones del señor presidente Luis Abinaderi, del ministro de línea de ascensión, de procurar que este y otro proyecto finalmente sean entregados al país con la calidad que se requiere. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.